¡Sandra Muerte! ¡Vamos! ¡Ay, Sandri! ¡Qué vitalidad de Sandra Muerte! ¡Bien le va! ¡Cántate, baja todo! ¡Oígame! Buenas noches. ¡Hermosa! ¡Hermosa! Está con toda su familia. Mientras absorbes toda esta emoción que es estar en el escenario, quiero presentarte belleza. Esto que has grabado y que de algún modo resume lo que ha sido estas semanas a tu lado. Te lo dije por el interno cuando te escribí. Te tengo que decir que estoy feliz. De que, de verdad, siempre voy a recordar esos ojitos de niña de 11 años. Eres una grande, Sandra. Que esa pasión por lo que haces te acompañe siempre. Que nunca dejes de ser la mujer maravillosa y amorosa. Tú no tienes que hablar para decirte quiero. Tú no tienes que hablar. Ay, mire, la poncha que está con las lágrimas en los ojos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Fica mucho para mí estar aquí. Perdón por la cerrada de puerta brutal. Sí. La corrida. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Y tienes que cambiar. Quiero mandarle un beso a mis compañeros que se quedaron ahí y me apoyaron en todo este proceso. Y agradecerte por la oportunidad y agradecerles a todos ustedes por el cariño tan grande que me dan. No es fácil ser artista. Uno tiene que dividirse en muchas cosas y hacer muchas cosas a la vez. Y todos los que somos artistas sabemos que para vivir del arte, pues hay que chambear duro, ¿no? Gracias. Y eso es lo que hemos hecho. Y seguiré y vamos a ver lo mejor esta noche. Por gente como Sandra. Por gente como Sandra. Por talentos como ella. Es que el Artista del Año continúa. Y este es el paso de Sandra Muente. En la gran final. En la vida tuve que afrontar situaciones muy difíciles para llegar a donde estoy. Porque aunque parezca fácil, es un reto ser artista. La gran Sandra Muente. Mi vida no es indiado. Por mucho tiempo estoy alejada de las cámaras y reflectores. Para mí el Artista del Año ha sido una oportunidad para poder reconectarme con el público. Volver a pisar una pista en la televisión de la mano de maestros y entrenadores maravillosos. Tener la oportunidad de volverme a encontrar con Gisela, con su público. Esta actuación ha sido lo mejor de la noche. ¡Diez! ¡Diez! ¡Tres! ¡Saltó! El compromiso, el esfuerzo y la constancia son la base para una carrera artística. Llegar a la final significa muchas cosas para mí. Es un reto. Sueño con cumplir el objetivo final. Yo puedo, yo creo en mí y por eso quiero convertirme en el artista del Año. ¡Vamos, Sandra Muente! ¡Ay! ¿Quién la acompaña en escena es... el actor, Juan Carlos Rey de Castro. ¡Adelante! Ahí está. ¡Wow! Juan Carlos. Si no es por Sandra, no lo vemos. Juan Carlos, ¡qué malo eres con nosotros! ¡Te hemos invitado 727 veces! 728. ¡Me quito tenerte! Es un gusto estar aquí. En todas las temporadas sueño con tenerte y ahora por Sandra ha venido. Me encanta que estés aquí. Mi hermana, amiga, de hace muchos años. Para mí es un honor estar acá. ¡Terrible! Y además tener la confianza de ser considerado en una etapa tan importante, a mí ya me conmueve y nos une mucho más que... ¡Bravo, bravo! ¡Cinco segundos! ¡Gracias a Plaza Bea! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo para Sandra Puente! Cuando me dé la orden, Sandra. ¡Disfrútalo, Sandra! ¡Disfrútalo! ¡Juan Carlos Rey de Castro! ¡Música maestrazo! ¡Mamá! Despierto y no siento seguir con vida No me mantengo de pie Él es mejor llorar verme en Él Dios dime qué puedo hacer He pasado mi vida creyendo en ti Y ya no puedo resistir Hay alguien como somebody Can anybody find me? Somebody to love I'm going through the sky, leap into the sky Like a tiger, divine and awesome rally I'm a racing car, passing by Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a go So don't stop me now I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm having a good time Ohhhhhhh 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 Uhhhhhhh Tonight I'm gonna have myself Such a good time Flyin' around in ecstasy ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Don't stop me now! ¡I'm having a good time! ¡Nadie puede pararme ahora! ¡Estamos pasando un buen tiempo, un buen momento! ¡Lo estamos pasando increíble lo que dice la letra! ¡Nadie nos para! ¡Sandra Muente! ¡Wow! ¡Qué emociones en la final del artista del año! Yo le tengo que pedir a Damaris, por favor, que comente. ¿Qué te ha parecido, Damaris? ¡Babeando yo con la sonrisa en la boca! Feliz. Buenas noches, Gisela, y a todos los que están aquí. Feliz de estar en esta fiesta de mucha emoción. Y tengo una sonrisa gigante de orgullo, de alegría, porque... Más allá de todas las cualidades que un artista debe tener a nivel de técnica y que todo además lo ha hecho muy bien, Sandra tiene algo que es fundamental. Es ese alma, ese ángel, ese amor que se siente en su mirada, en su voz y en simplemente su presencia. Es pura energía hermosa. Gracias por esta hermosa presentación. Y eso es parte de la magia del actor. ¡Santi Lesmes! ¿Qué dices? ¿Qué te pareció? Bueno, lo primero quiero, de verdad, que le demos un fuerte aplauso a Juan Carlos Rey de Castro. Tremendo. Y te pediría, que yo sé que tienes una agenda muy cargada, pero que por favor que hagas un huequito, porque creo que la gente que ve el Artista del Año necesita tenerte una temporada acá. Por favor, Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá, de verdad, de verdad. Sobre todo, para ver tu talento y ver si aguantas mis críticas. Sandra, el día que llegaste acá, te dije que muchas veces los artistas no tenemos segundas oportunidades. Y que esta era tu remancha televisiva. Te dije que tenías que aprovechar la oportunidad y salir de acá como cabeza de cartel de una obra de teatro en el municipal y que tu nombre estuviera en letras mayúsculas y con luces de neón. Bueno, quiero decirte que después de lo que hemos visto en estas diez semanas, ya tengo preparada plata porque va a ser la primera vez en mi vida que cuando hagas la obra, pagues dos veces por ver el mismo espectáculo. Espectacular. A la cuenta de... Tres, dos, uno, ¡baletazo! ¡Baletazo! ¡Diez, once, 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 diez! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias. ¡Bravísimo! Gracias. Gracias a todos. Gracias. ¡Bravo! Se abraza con su familia. ¡Qué una belleza! ¡Se cerró la primera ronda! ¿Sabías que es bien fácil? Escuchen esto que es extraordinario. ¿Sabías que es bien fácil jugar la tinca? Ya, les cuento. Cuesta cuatro soles y lo único que tienes que hacer es escoger tu...